¿Dónde puse el...? ¡Ay, creí que ya había...! ¡Uy! ¡No puedo olvidarla! ¡Uy! ¡Cómo voy a terminar con esto! ¿Segura que no puedo ayudar? Podría... ¡No! ¡Tal vez solo...! ¡No, gracias! ¿Qué tal si...? ¡Solo quédate ahí! Pero... ¿En dónde no estordes? ¡Listón! ¡Listón! ¿Dónde está el listón? ¡Lo tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Me voy a ir por allá... ...donde no vaya... ...a estorbar. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 unión con te o podríamos aventurarnos en el bosque el bosque de frío es demasiado peligroso está lleno de muchas criaturas extrañas pero puedes ir con nosotros para atrapar esas criaturas podríamos ser cazadoras de criaturas soy una peligrosa criatura del bosque everfree alto peligrosa criatura del bosque everfree yo soy soy de la cazadora de criaturas y he venido a atraparse jamás podrás atraparme soy demasiado poderosa y peligrosa no puedes huir de mí o tal vez no sea buena oigan niñas qué tal si hacemos lindos dibujos vuelve peligrosa criatura para poder atraparse cuidado no vayan a romper nada lo siento fluttershy si lo siento supongo que no somos cazadoras de criaturas hay niñas olviden lo yo ya sé podemos ser carpinteras cutie mar crusaders carpinteras martillo 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 eso no parece una mesa estábamos haciendo una mesa alguien debe acabar con el sufrimiento de esa cosa Definitivamente no somos carpinteras, Cutie Mark. ¿Quién quiere la imagen de un martillo al costado? Bueno, ahora que descartamos eso, ¿qué tal un juego? ¿Un juego? Se llama... ¡Shh! ¿Qué es eso? Bueno, es un juego para ver quién puede estar callada más tiempo. ¿Les gusta? Soy la campeona mundial. No podrán vencerme. Perdí. Yo también. ¿Y yo? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal mineras de carbón, Cutie Mark Crusader? ¡Sí! ¡No! Digo, es hora de dormir, ¿no lo creen? ¿No les emociona estar tibias y cómodas en sus camitas tiernas y adorables? ¿Tiernas y adorables? ¡Pero tenemos una búsqueda que hacer! ¡Tenemos planes! ¡Y capas! Muy bien. Tal vez la cruzada puede esperar hasta mañana, cuando haya luz y no esté tan oscuro. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro talento especial dormidas? Tal vez tengan un adorable sueño sobre su talento especial. Pero no estamos cansadas. ¿Qué tal si les canto una canción de cuna? Calma, descansar, es hora de acostarse ya. Calma, descansar, muy pronto dormirás. Calma, descansar, es hora de acostarse ya. Calma, descansar, muy pronto dormirás. Bien, Sweetie, eso fue. Quiero, quiero recordar el gran día que ha pasado. Quiero, quiero alcanzar el lugar donde hay descanso. Gracias, Sweetie, es calma, descansar, es hora de acostarse ya. Calma, descansar, muy pronto dormirás. ¿Qué fue eso? Niños, Fluttershy y tus gallinas se salieron. Me pregunto qué es lo que habrá causado eso. No te preocupes, los Cutie Mar Crusaders lo arreglarán. ¡Arredor de gallinas Cutie Mar Crusaders! No, no creo que eso. ¡Vuelvan! Por favor. Vamos, niñas, las gallinas están bien. Niñas, ¡ay, no! ¡Niñas! ¿Vamos? Entren ya. ¡Qué buenas gallinas! Muy bien, ustedes tres, ¿no es hora de que se vayan a dormir? Pero... Por favor. Entonces, no más cruzadas por esta noche, ¿entienden? Sí, Fluttershy. Lo prometemos, Fluttershy. ¡Buenas noches, Fluttershy! Muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿qué clase de cruzada hacemos ahora? No podemos hacer mucho en este cuarto. Solo si nos convertimos en limpiadoras de cabañas. Oh, no, gracias. Pues, tenemos que pensar en algo. No podemos perder esta oportunidad para saber cuál es nuestro talento especial. ¡Oigan, chicas! ¡Miren! ¡Algunas gallinas escaparon! ¡Fueron al bosque! ¡Las rescatadoras de gallinas! ¡Curibar Proustaders en acción! Ah, realmente no fue tan difícil. Digo, solo necesitaba mostrarles quién estaba al mando. Nada se le pasa a Fluttershy. Buena con los animales, buena con los niños. ¡Esperen! Paz y tranquilidad. ¡Ah, demasiada! ¿Niñas? ¿Niñas? ¡Elizabeth está perdida! ¡Niñas! ¡Ay, no! ¡Fueron a buscar a mi gallina perdida! Quiere decir que se internaron en el bosque... ¡En el bosque Everfree! Esas niñas la armaron en grande esta vez. Realmente mordieron más de lo que pueden masticar. ¡Ay, igual que yo! Jamás debí ofrecerme a cuidarlas. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Llamando a la gallina. Así no se llama una gallina. Ah, ¿y tú sabes llamar a una gallina? Sé que esa no es la manera. Sí, pues enséñame. No tengo que hacerlo. ¡Eres una gallina! ¡No es verdad! ¡Espera! ¡Ya sé cómo llamar a una gallina! ¡Scuraloo! ¡Scur-scuraloo! Es tan gracioso que olvida reír. ¿También olvidaste cómo llamar a una gallina? ¡Oye, tú! Caminen, chicas. No encontraremos la gallina ni las Beauty Marks discutiendo. Tal vez ese es nuestro talento especial. ¡Discutir! No lo es. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¿No hay nada aún? No. ¡Qué mal! ¡Ven! ¡Niñas! ¡Niñas! Tienes que calmarte, Fluttershy. Solo pon un casco delante del otro. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Twilight! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Twilight, sí eres tú! ¡Qué suerte que estás aquí! Necesito ayuda. Las niñas están por ahí. Temo que les... ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Oh, no! Si te convirtieron en piedra significa... ¡Ay, no! ¡Las niñas! ¡No te muevas! ¡Vuelveré por ti! ¡Niñas! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Chicas, nuestro talento especial no es discutir. Además, ¿cómo se vería la Beauty Mark de una pony cuyo talento es discutir? ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Fluttershy! ¡Niñas! ¡Qué alivio encontrarlas! ¡Fluttershy! ¡Niñas! ¿Por qué? ¡Salgan del bosque ahora! ¡Pero no encontramos a la gallina! No hay tiempo para eso. Hay un gallo dragón suelto. ¿Un gallo qué cosa? ¡Un gallo dragón! ¡Tiene cabeza de gallo y cuerpo de dragón! ¡Ahora, vámonos! ¿Cabeza de gallo y cuerpo de dragón? Eso no suena aterrador, suena a bobo. Si alguna vez viera una de esas gallicosas frente a frente, me reiría de lo bobo que es. No, jamás lo vean a los ojos. Si ven a un gallo dragón a los ojos... ¡Las gallinas! ¡Niñas, esperen! ¡Gallina, gallina, gallina! ¡Ahí está! ¿Dos gallinas? Creí que solo había escapado una. ¡Atrápen a las dos! ¡Ah! 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 ¿Ven? Ahora tenemos que... ¡Ah! Niñas, por favor. Niñas, escuchenme, niñas. Por favor. Niñas. ¡Ah! 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 Atrás de mí. Ahora. ¡Ah! 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 ¿Tú? ¿Quién te crees que eres convirtiendo a todos los demás en piedra? ¡Ah! 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 Debería darte vergüenza. Estoy pensando en buscar a tu madre y decirle lo que has estado haciendo, jovencito Ahora ve allá y vuelve a Elizabeth y a mi amiga Twilight a la normalidad Y no quiero volverte a ver haciendo esto otra vez ¿Entiendes de lo que hablo? ¿Están bien, niñas? Estaba muy preocupada Sí, bien, gracias a esa mirada tuya Eres la reina de las miradas, eres ama de las miradas Perdón por salir de la casa y entrar al bosque Sí, te haremos caso a partir de ahora Lo prometemos Ah, lo harán, ¿verdad? Más les vale o les lanzaré la mirada ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Y entonces te volvió a la normalidad? Esta será una excelente carta para la princesa Me equivoqué respecto a ti Tú sí sabes controlar a esas niñas Ah, yo no diría que tanto ¿Por qué? Supuse que sería tan buena con los niños como con los animales Qué equivocada estaba Realmente aprendí a no morder más de lo que puedo masticar Tú y Rarity también Buenos días, Rarity ¿Terminaste esas capas? Ay, las acabo de entregar Debo admitirlo Si no hubieras llegado, tal vez no habría acabado Gracias de nuevo ¿No te quedas a tomar té? Gracias, ya tengo que volver a la tienda a limpiar Niñas, traigan sus cosas Hora de irnos Niñas Niñas Hora de irnos Ay, niñas Sus cosas Niñas Hora de irnos Ay, niñas Permíteme Niñas No Sí, Fluttershy ¿Los llamaste? Vayan por sus cosas Rarity va a llevarlas a casa Claro, Fluttershy Enseguida ¿Cómo es que lo hiciste? Creo que soy tan buena con los niños como con los animales ¡Gracias! ¡Nos divertimos mucho! ¡Qué más que nos cuidaste! Ajá Hablando de eso, necesito tu ayuda con Opal Por supuesto ¿Qué tal esta tarde? ¿Qué tal? Ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!